Cuba Información No me digan más mentiroso, no me digan más, por favor, no me digan más A que lo prueben Y si lo prueban, no hace falta que preparen más planes, ni transiciones, ni tonterías de ese tipo Si ellos prueban que yo tengo una cuenta en el exterior De 900 millones, de 1 millón, de 500 mil, de 100 mil, de 10 millones, de un dólar Yo renuncio al cargo y a las funciones que estoy desempeñando Vean, llevo 40 años Vean los desafíos Así se dirigía Fidel Castro en 2006 a los dueños de la revista estadounidense Forbes Que había incluido al líder cubano en su lista de multimillonarios mundiales Fue un verdadero patinazo para la revista que al no poder presentar la menor prueba Hizo el silencio Eso sí, ya no volvió a incluir al mandatario cubano en su lista anual Ocho años después, el mismo mensaje vuelve con fuerza en una nueva campaña de desprestigio Hace unos días leíamos en decenas de diarios titulares como La vida de lujos de Fidel Castro en Cuba que da el descubierto O Fidel, una vida de Marajá Para promocionar el libro, la vida oculta de Fidel Castro Que recoge las acusaciones de Juan Reinaldo Sánchez Ex miembro del equipo de seguridad de Fidel Y quien fuera sancionado a comienzos de los años 90 El libro sostiene que el líder cubano tiene islas, yates y mansiones La historia que ningún idealista quiere escuchar, leemos El paraíso socialista está gobernado por hombres que viven con lujos inimaginables Para muchos líderes de países capitalistas En este enésimo intento de ensuciar la imagen de Fidel Castro Los embustes son clamorosos Nos dice que el expresidente cubano vive en la isla privada de Cayo Piedra Falso Esta es una casa del Estado cubano Destinada durante años a la recepción de personalidades políticas Especialmente de Estados Unidos A quienes por discreción y para evitar las sanciones del bloqueo No era conveniente recibir en la isla de Cuba En cualquier caso, una propiedad del Estado cubano Y no de Fidel Castro Es exactamente el mismo argumento de la revista Forbes Que al reconocer que la estimación de estas fortunas es un asunto muy complicado Decidió con total descaro asignar a Fidel un porcentaje del Producto Interno Bruto del país Como propiedad suya El libro sostiene también que Fidel tiene una veintena de residencias en Cuba Falso El mandatario, a lo largo de seis décadas Ha cambiado tres veces de domicilio Que siempre ha sido uno En el actual reside, desde hace varias décadas Con su esposa, varios hijos y nietos Las supuestas veinte residencias Serían a lo sumo las casas de protocolo del Estado cubano Para recibir a invitados internacionales Recordemos un show similar que hace unos años Protagonizara Dasiel Torralba Expareja sentimental de uno de los hijos de Fidel Curiosamente, el vídeo que mostró en la televisión de Miami Con imágenes de la residencia del mandatario Causaron una notable decepción en la audiencia Lejos de visibilizar sus lujos Mostraron la sencillez de sus condiciones de vida Reinaldo Sánchez asegura en el libro Que entre las propiedades de Fidel Estaría un lujoso yate La única fotografía que aporta, eso sí Es una del mandatario en un pequeño bote artesanal de pesca Una de sus bien conocidas aficiones Otra prueba de ostentación sería que Fidel Solía trasladarse en un Mercedes-Benz Cierto, este automóvil puede contemplarse En la película Comandante de Oliver Stone Un vehículo blindado de modelo antiguo y gama baja Absolutamente funcional y sin apenas elementos de confort Pero hay medios que agrandan el esperpento Con sus propios resbalones El diario español El Mundo aseguraba que Reinaldo Sánchez Combatió junto a Castro en la Sierra Maestra Increíble, porque al tener actualmente 65 años En la época de la guerrilla cubana Esta persona tendría 9 años El diario además lo presenta como el escolta favorito de Castro Durante 17 años Un nuevo embuste Esta persona fue uno más de un amplio equipo de seguridad Que fue rotando por funciones tan diversas Como la seguridad del presidente Los llamados grupos operativos O la escolta de familiares Pero de ninguna manera fue su escolta favorito Los disparates de este personaje son clamorosos Que Fidel dirigía operaciones de cocaína Que guardaba diamantes en una caja de cigarros Ya que tenía la mentalidad de un pirata del Caribe O que quiso convencer al escritor Gabriel García Márquez Para que se lanzase a tomar el poder en Colombia Para adornar el cuento Esto endosa al líder cubano Excentricidades de toda índole Algunas son disparates Pero entre las extravagancias Incluye también Que el exmandatario se mueve siempre Con una escolta de 10 custodios Curiosa extravagancia La seguridad de un líder mundial Que ha sufrido la friolera de 634 atentados Con sello de la CIA Y de los grupos de ultraderecha de Miami El 15 de mayo de 2006 Fidel Castro desafiaba también Al presidente de Estados Unidos Tengo el honor de poder decir Que no poseo ni cuento en mi haber Con un solo dólar Toda mi fortuna, señor Bush Cabe en el bolsillo de su camisa Desafío a la CIA A los 33 organismos de inteligencia de Estados Unidos A los miles de bancos que hay en el mundo A que prueben que tengo Aunque sea solo un dólar Hoy, cuando vuelven campañas de desprestigio como esta Sus palabras siguen esperando respuesta